Hola, soy de YouTube, soy Amy. Como ya apareció, me conocí un poquito, ¿no es cierto? Bueno, quiero mostrarles ahora mis cosas favoritas para hacer. Como probar mi lupita, correr, jugar con nuestro perito y ser un perito muy feliz. La verdad es que me pongo un poco chímida. Pero bueno, los dejo con mis grabaciones de mis cosas favoritas para hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, creo que les dejaré pendiente lo del cambio de lúpita, porque se me está lleno la luz del día. Y me da sueño. Bueno, nos veo otro día con mi refiere Moya No se pierdan Suscríbanse, denle like a mi video Y díganlo a todos sus amigos peritos que vengan a ver mi video ¿Ya? Nos quiero mucho Adiós